Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra Y en este caso gente, después de una semana de la release Estamos en condiciones de hacernos una idea más o menos del meta actual Los mazos que más se están jugando ahora mismo y los que más lo están petando Muchos ya los hemos visto en el canal en días anteriores Pero hoy vamos a completar esa lista, así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno gente, en primer lugar que nadie se vuelva loco Tengo aquí un montonazo de mazos Quiero hacer este vídeo por varios motivos En los últimos días he visto bastantes comentarios sobre gente que no entiende muy bien Qué es eso del meta, cómo el meta puede cambiar de un día para otro Por qué aparece un mazo muy fuerte y un día o dos días después aparece otro que es mejor Vale, quiero decir que esto ha sido así en la Closet Beta Quiero decir que esto ha sido así en la Open Beta y va a seguir siendo así Porque cuando un mazo se pone de moda y casi todo el mundo juega un mazo similar O una versión de ese mazo Pues vamos a ver, el ser humano no es tonto Bueno, igual aquí a lo mejor podíamos abrir debate pero no viene a caso para el vídeo Quiero decir, si todo el mundo está jugando mazos de control excesivamente lentos Que son débiles contra los mazos que hacen mucho daño al inicio Pues es que es cuestión de horas que al ver este panorama Alguien empiece a jugar agro para ganar a todos estos mazos Entonces con esto volverán a girar las tornas y cada vez más gente empezará a jugar agro Viendo que funcionan muy bien contra este tipo de mazos Por lo tanto nuevamente volverán a comenzar a salir los mazos de midrange Que pueden defenderse muy bien contra este tipo de mazos de agro Y ganar en rondas más avanzadas Por lo tanto gente siempre va a estar rotando el meta Lo mismo ocurre con el resto de mecánicas Si vemos que se juega muchísimo daño directo al nexo Comenzarán a aparecer mazos que tienen muchísima curación al nexo Si vemos que se juega muchísimo elusivo Pues comenzarán a aparecer mazos que tienen muchísimo daño a mesa Para matar esos elusivos O unidades con otras mecánicas como contendiente para matarlos Si vemos que las barajas de elusivo empiezan a sufrir mucho Empezarán a meter cartas para bostear su defensa Y así hasta el infinito gente Por lo tanto en un juego como este vale Como es Legends of Runeterra tenemos un meta en constante cambio Un meta que está vivo Que va a ir variando siempre de un día para otro Y lo más recomendable siempre pues lógicamente es poder crear varios mazos En absoluto con esto quiero decir que porque estemos jugando un mazo Que estemos jugando un deck A los dos días va a dejar de ser útil Simplemente que tenemos que adaptarnos al meta de forma inteligente ¿De acuerdo? Con esto también he aprovechado un poco a explicar el ciclo de forma muy básica De lo que viene a ser pues el agro que vence a control Que a su vez este control es capaz de vencer al midrange Porque no le supone una amenaza demasiado fuerte Y luego en el late domina la partida Que a su vez este midrange como ya he dicho antes Es capaz de defenderse de los mazos de agro y vencerlos Luego tendríamos otro tipo de mazos que podemos denominar como combo Aquí podríamos meter cualquier baraja Pues que tenga un combo enfocado a acabar con nuestro rival en un solo turno Que tenga combos de robo de cartas Que tenga combos de descarte Pero más o menos quería puntualizar pues esto de forma básica Para que os hagáis una idea Así que en cuanto a la pregunta que me hacéis muchos de vosotros ¿Yugo todos los mazos son top tier? Pues al mismo tiempo podemos decir que sí y no Sí porque son mazos muy sólidos Son mazos muy buenos Son mazos que tienen una estructura en base a muchas mecánicas Combinaciones y sinergias que funcionan muy bien dentro de ese deck Pero tendrán un tier más alto Dependiendo de lo que el resto de jugadores esté jugando en ese momento Yo por eso siempre recomiendo jugar anti-meta Aquí tenemos un montón de mazos Todos los que tengo con S obviamente son de tier S Y A pues tier A Todos estos mazos son muy sólidos Todos estos mazos son competitivos Podemos meternos con ellos a jugar clasificatoria sin ningún miedo Pero obviamente ningún mazo es capaz de vencer a todos Todos ellos tienen sus puntos débiles Por eso como decía yo siempre recomiendo jugar anti-meta Es decir lo contrario a lo que está jugando la gente Si por ejemplo se pone de moda jugar un mazo de agro Como este que tenemos aquí de Draven Que tiene todo coste bajísimo Pues obviamente lo más inteligente sería jugar clasificatorias Con un mazo que sea capaz de vencer a este ¿Vale? Ya que estamos teniendo en mente que la mayoría de la gente está jugando esto Y así sacar ventaja de ello gente Porque si nos sumamos al carro de jugar este mazo Como está haciendo todo el mundo No vamos a aprovechar esa ventaja de utilizar un mazo contra el cual este sería débil También quiero comentar sobre el tema de los tier S Tierra No quiere decir necesariamente que un mazo de tier S Este mejor elaborado sea más fuerte que un mazo de tierra ¿Vale? El tier de un mazo normalmente se marca en base No al porcentaje tanto de victorias Porque como ya digo esto puede variar dependiendo de lo que tengamos enfrente Sino en base al porcentaje de emparejamientos que tiene positivo ¿Vale? Voy a explicar esto de una forma más sencilla Vamos a poner por ejemplo que jugamos el usivo OTK ¿Vale? De Fiora Pongamos que este mazo es capaz de ganar a todos los mazos Menos a dos o tres mazos Por lo tanto tiene un abanico relativamente pequeño ¿No? De mazos contra los que no puede defenderse O contra los que no puede hacer nada En cambio si bajamos a los mazos de tierra Este abanico sería aumentado ¿Vale? En lugar de ser débil contra uno, dos o tres mazos Pues sería débil contra cuatro o cinco mazos Y así seguiríamos bajando hasta un tier B, un tier C Por lo tanto a menor tier mayor probabilidad de que nos toque algún mazo Que sea capaz de vencer a lo que estamos jugando Obviamente tiene mucho sentido Esto puede influir directamente a nuestro porcentaje de victorias Pero como ya digo gente No siempre se va a ver reflejado al 100% Porque una vez más dependemos de lo que juegue el resto de jugadores Y ahora que ya está comentado esto del tema de los tiers ¿Vale? Porque cada mazo está clasificado en un tier diferente Y que obviamente nosotros no tenemos por qué tener ningún miedo gente Si os gusta algún mazo de tierra Podemos rankear perfectamente con él Sabiendo pues que en lugar de tener dos o tres mazos Que van a ser peligrosos o contraproducentes para nuestro juego Pues tendremos alguno más Quiero que subamos aquí arriba y echemos un vistazo ¿Vale? A las regiones en este caso Que componen los mazos que tenemos como tier S Por cierto no he dicho todavía gente Pero en este caso estamos echando un vistazo a la meta tier list ¿Vale? Que podéis encontrar en Mobalytics Obviamente no es la única fuente Y obviamente no tiene todos los mazos recogidos Pero sí que podemos decir que es una de las fuentes más fiables que tenemos Lo mejor yo siempre recomiendo que utilicemos varias fuentes Que saquemos también experiencia de nuestra propia práctica Que nos fiemos de lo que nos encontramos Porque en cada elo puede ser diferente Y otra cosa que me suele gustar a mí mirar también Es lo que juegan los diferentes tops en las diferentes regiones ¿Vale? En América, en Europa, en Asia, etc. Pero volviendo a Mobalytics creo que es una lista fiable Aunque pueden faltar cosas ¿Vale? Nos sirve muy bien para hacernos una idea bastante clara De lo que se está jugando De lo que más se está viendo por lo menos Y no os preocupéis porque obviamente no os puedo dejar los códigos De todos estos mazos gente Pero sí que os dejaré el enlace a esta tier list Tanto en la descripción como en un comentario fijado Lo que estaba diciendo Que me voy muchísimo por las ramas Ya sé que hoy estoy haciendo un vídeo bastante teórico Espero que nadie se esté quedando dormido Si echamos un vistazo a las regiones Como ya comenté muy al principio Es que con las cartas que habían metido gente Esto se veía venir ¿Vale? Tenemos mucha presencia de Jonia Tenemos de los 8 mazos tieres ¿Vale? En este caso de esta meta tier list de Mobalytics Como ya digo Tenemos 4, 4 de Jonia De los 8, 4 de Jonia Pero es que al mismo tiempo Tenemos 4 de Piltover y Zaun Por lo tanto nos podemos hacer una idea De que regiones ahora mismo están fuertes Que regiones ahora mismo se están jugando más Quiero hacer hincapié en ahora mismo Porque como ya he dicho al principio esto puede cambiar de una semana para otra Y decir que aunque en el vídeo seguramente pondré la lista de mazos top tier de esta semana O algo así Esta lista sobre todo refleja lo que se ha jugado estos días atrás hasta ahora Y probablemente lo que vamos a jugar en los próximos días Pero como ya os he comentado al principio El meta suele estar variando constantemente Por lo que nadie se extrañe si dentro de 3 o 4 días Algún mazo desaparece de esta lista y tenemos nuevas incorporaciones Lo cual yo creo que no es una queja No debería ser una queja Sino todo lo contrario ¿Vale? Tener siempre nuevas incorporaciones en el meta Que esto vaya variando Hace que el juego sea más dinámico Y le aporta mucha más frescura Así que yo creo que es un punto positivo Si tenéis vosotros en mente Pues empezar a farmear para alguno de estos mazos Para jugar clasificatorias No os preocupéis Porque como ya digo Dependiendo de la tendencia De lo que se esté jugando cada día Os funcionará mejor o peor Pero son mazos muy fiables ¿Vale? O sea, por ejemplo Lo que tengo aquí abajo Yasuo Control Es una baraja muy buena Con esto podéis clasificar Porque esté aquí al final Dentro de los Tiara No quiere decir que sea peor Tenemos aquí un montón de mazos De los que he ido subiendo al canal Por ejemplo El Control con Barriles El Esreal Twisted Fate Que también vimos en un video anterior Monstruos Marinos Que si no me equivoco Es el primer mazo que subí Después de la expansión ¿Vale? Todos estos mazos son muy tochos Todos estos mazos Son muy sólidos Y perfectamente viables Lo importante Es jugarlo en el momento oportuno ¿Vale? Cuando sea favorable El meta A jugar esos mazos Pero bueno Volviendo a las regiones Si queréis apostar Por alguna región fuerte Porque queréis farmear en ella Para sacar las cartas Y empezar a hacer los mazos Pues como ya estaba comentando Tenemos bastante presencia De Jonia Tenemos bastante presencia De Piltover y Zaun Si os dais cuenta Poco a poco Va desapareciendo La tendencia De hacer todos los mazos Con aguas estancadas Si que es cierto Que los primeros días Pues todo el mundo Como locos Ha ido a probar las cosas nuevas Pero volvemos a tener reflejado En el meta actual Pues mazos Que ya veíamos En la Open Beta De hecho Si queréis encontrar Por ejemplo Gameplays De abanderados O de este mazo de agro O incluso Cuando analicéis Los mazos delusivos Ambos dos ¿Vale? Podéis encontrarlos también En el canal En vídeos anteriores Porque salvo un par de cartas La mecánica Sigue siendo la misma El estilo de juego Sigue siendo el mismo Misma curva de mana Por lo que poco ha variado Y lo mismo Con el Korina Control Gente que ya subió en su día Y en este caso Pues ha sufrido la incorporación Del campeón B Porque la verdad Que tiene muy buena sinergia Dentro de este mazo Vamos a bajar un poco Aquí abajo Que me acabo de dar cuenta Que durante todo el vídeo Que estoy hablando Estoy mostrando los de tierra Y a lo mejor hay gente Que le interesa ver esto De aquí abajo De todas formas Como ya he dicho Y repito Tendréis el enlace Directo A la página Donde podéis encontrar La Meta Tier List De Mobalytics Así que gente del móvil Podéis clicar y entrar Que veo que mucha gente del móvil Tiene problemas para copiar los decks Pero últimamente Estoy dejando siempre enlace Así que todo el mundo Podéis entrar desde PC Y desde móvil Y bueno Comentado esto Creo que he contestado Bastantes preguntas Que tenía sobre el meta Sobre cómo va rotando Sobre por qué cambia tanto el meta Sobre qué mazos hacer Sobre a dónde enfocar el farmeo Esas dudas que muchos podéis tener De por qué este mazo Es tan bueno hoy Y mañana aparece otro mazo Que es muy bueno Así que quería hacer un vídeo No demasiado extenso Que ya me estoy enrollando Pues tocando por lo menos Estos temas Arrojando algo de luz Y contestando estas diversas preguntas Gente Espero por lo menos Que os haya sido de utilidad Que al menos haya aclarado A alguien alguna de las dudas Que pudieseis tener Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar como siempre Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis que como siempre Estoy abierto a vuestras peticiones Sugerencias Y leo todos vuestros comentarios Que podéis dejar aquí abajo En la caja de comentarios Evidentemente Y ahora que estamos al final del vídeo También quiero aprovechar Para preguntaros Cuál es vuestro mazo favorito De esta lista ¿Vale? Si tenéis algún top 1 Yo desde luego Ya tengo el mío Decidido claramente Así que próximamente Veréis partidillas Con él En el canal Además os invito A que me sigáis En mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Donde todos sois bienvenidos Siempre estamos echando Un buen rato Echando un vistazo A mazos de suscriptores Probando mazos totalmente random Y eso sí Siempre en la mejor compañía Además os invito A que me sigáis También en Twitter Arroba YugoGames Con 3y Para no perderos Ninguna de las publicaciones Que voy dejando allí Dicho todo esto gente Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós